¡Pri! En esa noche, por mano gasta, cuando la luna se quiere marchar Negro, balomón, de sanguíntas de antaño, que el viejo violinero solían tocar Negro, balomón, de sanguíntas de antaño, que el viejo violinero solían tocar Escudo, porque si mañana, con el regreso nos para Dios Bailar a lo viejo, sintiéndose el chango, cuando mi pago humilde le cante con vos Bailar a lo viejo, sintiéndose el chango, cuando mi pago humilde le cante con vos Sanguíntas que entraré, cantaré de ayer, sembrando mis tiras de alfa Te cuidaré, aunque el mío si llevo, que la mano gasta, ya no se irá escapar Te cuidaré, aunque el mío si llevo, que la mano gasta, ya no se irá escapar A veces pienso, por donde fueron, las almas viejas que supe aprender Esa que mi abuelo y quichua cantaban, un color de coyullos al atardecer Esa que mi abuelo y quichua cantaban, un color de coyullos al atardecer Llega un sendero, mi rincia mar, aunque la tierra me lo he devolvido Junto con el canto dorido del monte, de brazo con la noche te recorreré Junto con el canto dorido del monte, de brazo con la noche te recorreré Sanguíntas que entraré, cantaré de ayer, sembrando mis tiras de alfa Te cuidaré, aunque el mío si llevo, que la mano gasta, ya no se irá escapar Te cuidaré, aunque el músiquero, que la mano gasta, ya no se irá escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!